Diestrongues y Bolívar reprogramaron sus partidos por esta jornada. Jugarán por la fecha 4 el fin de semana, con la posibilidad de importantes debuts en los equipos grandes de La Paz. Ricardo Clark podría comenzar a jugar en Diestrongues, y el costarricense Moreira podría debutar con la casaca de Bolívar. No sumar de a 3 es una presión en Diestrongues. Quieren que Anteguavirá sea el inicio de buenos resultados. Si lo dispone el entrenador, Ricardo Clark podría hacer su debut en la delantera. Bueno, me siento bastante bien, solo queda adaptarme un par de días más a lo que es la altura, y bueno, me siento muy bien. En cuestión de horas se definirá la incorporación del delantero nacional, Leonardo Baca. El equipo que el domingo recibe a Real Potosí sufre la baja de Prieto por expulsión. Así que bueno, hemos trabajado estos días en base a eso, a la defensa, a corregir cada error que tenemos, a estar bien concentrados, creo que el tema es más concentración que de virtudes.